Pues sabe de otra nueva, revive en su calor, Alcalá, de Navi, donde siempre cuatro huevos son dos pares, en huilas con su llave en la memoria, lo mejor de la española tradición. El mediodía, el vermú, va el lápiz que le va a proporcionar y le va a dar... ¡Tradicional va a ser! Hay que echar una foto, ¿no? Antes de mover todo. Ya se ha repartido, hay papel ahí de todo. Tienes que tomar tú la foto con tu móvil, cabrón. El mío, miro, eh. Ya está aquí. Hola. Mira, mira. Salta, salta, salta. Hola. Hola, linda. Métete por allá, Alma, mira que te deslizas. Mira, los dos están levantando. ¡Sentadita, mamá! ¡Sentadita, mamá! Hola, chica, ¿te divertiste? Sí, pero no metí en la de las puma. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Hola, loquita! ¡Vamos, patrín, señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita están haciendo la cabalgata Estamos en el fin de las ferias y estamos esperando la... Sí, está empezando la cabalgata pero... La cabalgata del fin de ferias Sí, no de reyes Aquí está Albita también. Alma saluda. Hola. Estamos con Juliana. Hola Juliana. Hola Juliana. Con la amiga de Alma. Y estamos aquí esperando que venga la cabalgata. ¡Vamos! Música Ahora sí, ahora sí, preparados para bailar Vamos a subir las monitas arriba y vamos a dar esas palmas fuertes ahí con el caminillo Música 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!